Centro de Comercio y AHAB, ambas instituciones, hoy nuevamente juntos y trabajando para rememorar esta fecha tan importante. Estas fechas, en realidad, porque tenemos, como dijiste vos, Día del Pueblo, nuestro October, y todo un mes de octubre para recordar nuestra fiesta de la cerveza que año tras año nos viene dando tantas satisfacciones. Este año vamos a mirar no el vaso medio vacío, sino la otra parte con una actitud positiva, porque este año vamos a tener la posibilidad de recordar entre los habitantes de nuestra villa y agasajar a nuestros habitantes como nunca se pudo hacer por la dimensión que tiene nuestra fiesta. Este año vamos a poder hacerlo de la siguiente manera. Bueno, este año nos toca algo distinto, algo diferente, como ya todos sabemos. Entonces la idea es convocar, invitar a todo el pueblo a que pueda, durante el fin de semana, y especialmente el día domingo, que es el Día del Pueblo, invitar a todos que vengan todos vestidos con sus trajes típicos, y que en lugar de que sea un desfile, que cada familia pueda transitar por las calles del pueblo vestidos con su ropa típica, y hacer un desfile, digamos, de forma particular, y cada uno de ellos que puedan ir a los restaurantes donde tenemos los protocolos como para poder recibirlos, y hacer un brindis con ellos, agasajarlos, darles unos menúes, unas invitaciones o algún descuento. Entonces la idea es, como también darles, como ellos nos dieron todo el apoyo durante todos estos meses difíciles, durante esta pandemia, bueno, nosotros queremos de alguna manera también retribuir esa colaboración por parte del pueblo, en el Día del Pueblo. Como dice Herman, invitamos a toda la población a que salga con sus trajes típicos, ataviados, ya sean de las comunidades que sean, ¿no? No solamente los alemanes son los que integran nuestra October, tenemos alemanes españoles, austríacos, o sea, los italianos, los rusos, los suizos, tenemos un montón de comunidades dentro de nuestra villa y estaría espectacular que cada uno, ese día domingo, salga con su traje a caminar por nuestro pueblo. No hablamos de un desfile, hablamos de que salgan a transitar cualquier tarea diaria que tengan necesidad de hacerla, que salgan vestidos y porten orgulloso su indumentaria. Y de esta manera, los gastronómicos que hoy se unieron para agasajar a toda nuestra gente, como decía Herman, van a otorgar algunos descuentos, van a hacer algunos regalos, algunos sorteos, vamos a tener la posibilidad, como dijo él muy bien, de brindar con nuestra gente. Y estamos preparando también una gran foto que va a ser nuestra portada para el próximo año, o sea, a través de todo este tiempo, hasta la próxima Oktoberfest, vamos a estar trabajando para Oktoberfest 2021 y va a ser una convocatoria espléndida, o sea, esperamos que así sea, ¿no? Bueno, también invitamos a todos los comerciantes a que decoren un poquito con lo que sea, con la temática de nuestro Oktober. O sea, tratemos de no perder esto. Con él nos comprometimos a salir a tomar fotografías de cada grupo de trabajo humano que haya en un restaurante, en un comercio, que salgan ataviados, y vamos a hacer la foto y esa foto va a circular por todo el mundo. Así que, sí. Ustedes ya comenzaron, por lo que vemos. Sí, sí, acá estamos. Hoy estoy vestido de una fusión armenia-arabe, por supuesto. Perdón, armenia-alemana, como verás, porque justamente la idea es esta, ¿no? De que estemos en la fiesta de las colectividades y estemos todos integrando este momento. La verdad que estamos muy contentos porque, a pesar de toda esta situación difícil y de un año difícil, un año extraño, sentimos que tenemos el espíritu y las ganas de poder hacer algo y poder agasajar por lo menos el Día del Pueblo, hacer algo distinto. Y, como decíamos recién, si todos salimos a hacer cualquier trámite vestido, va a ser como un desfile, pero no desfile. La convocatoria planteada, entonces. Sí, sí, esperamos que todo el mundo de nuestra población se sume a esta convocatoria. Realmente nos sentimos muy orgullosos y emocionados por todo esto, ¿no? Creemos que va a ser un gran día el domingo. Esperamos a todas las familias que salgan, que sea un domingo distinto. Un domingo dedicado para nosotros.